¿Cómo viste la conclusión del 2021 en cuanto a la situación de la violencia hacia las mujeres y cuáles son las proyecciones que ustedes prevén precisamente en ese sentido de trabajo para este 2022? Sí, bueno, pues de acuerdo a la experiencia, a nuestro trabajo que hemos venido realizando en este ejercicio que acaba de finalizar en este año, pues sí, ha habido incremento de la violencia, eso pues es conocido de todas y todos. Y pues de las mujeres hacia las mujeres, pues también ha incrementado, sabemos que también es consecuencia de esta pandemia que estamos viviendo, es también por eso que se ha incrementado la violencia hacia las mujeres. En todos, en todo el estado, no podemos hablar de municipios en específico, obviamente hay algunos que es más, otros menos, pero en todos ha incrementado la violencia hacia las mujeres. Nosotras, pues en este nuevo año que estamos iniciando, tenemos un plan de trabajo, por supuesto, como todos los años, dentro del cual pues acabamos de ustedes ser testigos de una firma de convenio con el maestro Víctor Torres, en donde vamos a realizar una serie de acciones, pues para tratar de incidir en estas estadísticas, tratar de incidir en la disminución de la violencia. Nosotras, pues le apostamos a la prevención, de la mejor manera, creo que las mujeres todavía, aunque decimos, es que ya la información está en todos lados, pues no, hay muchísimas mujeres que no pueden acceder a la información y que tenemos que ir con ellas para informarles, para decirles que identifiquen que están viviendo alguna situación de violencia y que además hay lugares en donde pueden apoyarlas, a donde pueden acudir si tienen alguna duda y sobre todo que se les pueda dar asesoría jurídica y psicológica gratuita. Entonces, ahora, este, en este nuevo año, pues ya empezamos nosotras con nuestras actividades, vamos a estar acudiendo a los 10 municipios. Es difícil porque no tenemos pues un recurso, ¿verdad? Este, un recurso fijo establecido que recibamos de gobierno, pues no lo tenemos. Nosotras, pues somos activistas, como asociación civil, pues es sin finalidad de lucro, sí bajamos recursos a través de proyectos, pero pues no es nada seguro. Entonces, es por eso que tenemos que formar alianzas con otros actores, en este caso con el maestro Víctor Torres, que siento que él va a venir mucho a fortalecernos, como él tiene otros medios. Entonces, vamos a conjuntar entre sus medios y los nuestros. Estoy segura que vamos a hacer una buena alianza y así vamos a estar nosotras viendo con quién más podemos sumar esfuerzos. Porque se necesita realizar muchísimo trabajo. Sabemos que las instituciones de gobierno, pues son generalmente, no todas, pero generalmente, son puestos de escritorio, donde esperan que las mujeres vayan ahí a pedir la ayuda, el apoyo, cuando sabemos que la situación económica está muy complicada y hay que salir, hay que ir a donde están esas mujeres, hay que ir a llevarles la información y que sepan que hay instituciones, reitero que las apoyan. Nosotras, como asociación civil, todos nuestros servicios son gratuitos, no doblamos absolutamente nada y pues vamos a tratar de llegar a los 10 municipios, de acuerdo a nuestras posibilidades. Nosotras radicamos en Villa de Álvarez, entonces pues es donde más trabajamos, ¿no? Pero sí, vamos a estarnos movilizando, como siempre lo hemos hecho. Lupita, comparativamente con años previos a la pandemia, ¿en qué porcentaje consideras que ha incrementado la violencia en contra de las mujeres? Mira, yo considero, bueno, ya hay cifras oficiales, por supuesto, ¿verdad? Que en este momento no las tengo a la mano, pero hay cifras oficiales. Entonces, nosotras, dentro de lo que nos hemos percatado, sí, yo creo que hace como el 50% y dentro de la violencia física, pero sabemos que la violencia psicológica, pues es la que más se ha incrementado. La violencia psicológica y esto nos percatamos precisamente pues porque vamos con las señoras a las comunidades, es donde nos enteramos entre cuál es la realidad de las mujeres, porque muchas mujeres no denuncian y menos la violencia psicológica que ni siquiera saben detectar. Nosotras nos damos cuenta porque al estarles impartiendo las charlas, pues dentro de las dinámicas que realizamos es donde se ve reflejada y donde ellas dicen cuáles son las situaciones que atraviesan y es ahí donde nos damos cuenta la situación que están viviendo las mujeres. Es muy grave y eso siempre lo hemos dicho. Entonces, creo que sí se tiene que replantear las estrategias para atender la violencia hacia las mujeres. En cuanto al número de mujeres violentadas, ¿de cuánto estamos hablando más o menos? Hablando de un 50% más, ¿a cuánto equivalen los médicos? Pues mira, ahorita, como les decía, la verdad es que en cantidad exacta no sé decir y así como decir algo no quiero arriesgarme mucho para que lo vean. No, no es cierto, no era tal cantidad. Pero, pues sí, en porcentajes es más o menos lo que yo puedo decir. Y sobre todo lo que nos hemos percatado nosotras, reitero, hay cifras oficiales que ahorita no tengo el dato y no quiero arriesgarme a su normal dato. Lupita, precisamente ahorita hablabas de que van a comunidades, van a las ciudades. ¿Dónde tú consideras que se esté dando la mayor incidencia de violencia de cualquier tipo hacia las mujeres? ¿En la zona rural o en las zonas urbanas? Mira, es en la zona rural donde me hace ver. Porque nos damos cuenta que todas las acciones, principalmente las gubernamentales, se centralizan en las cárceles municipales. O sea, se centralizan y no van a las zonas rurales, donde las mujeres tienen menos información, menos posibilidades, ni siquiera de trasladarse. Yo de pronto veo que sí, el Instituto Coalimental de las Mujeres ha estado saliendo un poquito más, ha cambiado la dinámica, que eso lo celebro porque creo que eso es lo que se tiene que hacer. Sin embargo, pues hace falta más y nosotras, las asociaciones civiles, pues también estamos para cubrir esos huecos que luego las instituciones de gobierno no hacen y nosotras lo hacemos con mucho gusto. Pero es ahí donde de verdad se necesita. De pronto nos dicen, no, pues es que ya no hay problema, ya las mujeres ya no viven violencia. No saben, no han ido a las zonas rurales, definitivamente ni siquiera han pisado ahí porque es la situación terrible para las mujeres. No tienen oportunidad de acceder al estudio. Vemos tan solo en los estudios que tienen los niveles, que no es ni siquiera el nivel básico de preparación académica que tienen las mujeres. Y creo que por ahí también deben de atacar ese problema, la educación de las mujeres. Entonces, entre más se lleve apoyo a las comunidades, ellas muy agradecidas, aparte, las mujeres cuando vamos, no sabes, o sea, nos agradecen infinito y dicen, es que nadie viene. Y ella no tiene recursos para acudir a las oficinas. Entonces hay que ir, hay que cerrar. ¿A dónde hay que venir con el domicil? ¿Cómo pueden conectar ustedes? Ah, nosotras tenemos nuestro domicilio en Villa de Álvarez, es la calle Puebla, número 799, Colonia Villas, Providencia. Y tenemos un número de WhatsApp, que es para los mensajitos, donde pueden contactarnos, que es el 312-320-3735. Está nuestra página, Fundación Conectidad, que también ahí pueden dejarnos mensajitos. Y nosotras nos reportamos. Y pues, hacemos todo lo posible por ayudarles, canalizarlas, pero brindarles la atención en el momento que nos hagan. Lupita, precisamente, hablabas de las autoridades, las instituciones de las autoridades, tanto municipales como estatales. Pero en algún momento se estaba luchando porque, pues bueno, los municipios generaran las direcciones o los comités, precisamente, en contra de la violencia. ¿En todos los municipios ya hay este comité o esta dirección instalada? Bueno, en todos los municipios hay una dirección para pedir, son institutos municipales de las mujeres o en otras son direcciones municipales de las mujeres, que dependen del gobierno municipal. La situación es la misma, las personas tienen que acudir a la oficina, a pedir el apoyo, porque pues nunca tienen presupuesto para trasladarse. Bueno, nosotras sí tenemos, yo no sé cómo le hacemos nosotras, ¿verdad? Que sí tenemos para trasladarnos y ellas no. De ahí en más es lo único que hay. Son las direcciones o los institutos municipales, pero es la misma situación. Lupita, es que en la zona rural donde más se detectan casos de violencia contra las mujeres, ¿tienen ustedes identificado en el estado, ya que van a los municipios, ¿tienen identificado puntos, por decir, de álgidos, rojos? Bueno, es, son diferentes lugares, como en Colima, pues obviamente por ser más grande, pues hay más, este, como el mezcalito, o sea, que es donde más se dan todo tipo de violencia, ¿no? Y la delincuencia, que eso también le sumamos. Ya están detectados las zonas de calor, que les llaman, en donde se dan más todos los tipos de violencia en todos los municipios. ¿Podríamos decir que en Colima, o Colima, es un municipio donde mayormente se focaliza, pues? Sí, lo que es Colima, Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez, de hecho son los municipios que están en alerta de violencia de gente. Y es donde más se dan. Y ya están ahí, ustedes. Gracias. A ustedes, gracias.